Por el final de Río, Juan Antonio Díaz, por Matanza, Pequín, Javier García, adelante la concorrencia. Concorrencia muy a parada aquí en jueves, entre Jesús, Javier García y Juan Antonio Díaz, la representación del final de Río y de la antena que tuvo, más alta, adelante la concorrencia y adelante las puertas del colegiado, de Amarillo, de Cristo y de Alberto Aguada. ¡Ay, güey! ¡Abreme! Si él pudiera, Juan Manuel, como un bachetazo loco, ¿Quién pudiera, Juan Manuel, como un bachetazo loco, hacer dos tapas el coco de una décima en tu piel? Tener una Biblia de mi es dentro de esta religión. Iba a acudir al balcón parido del cocotero para no ser prisionero de mi propio corazón. Si él pudiera, Juan Manuel, como un recorrido de nuestra Blanca, ¿Quién pudiera Juan Manuel volverse un faro estelar? 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 Porque cuando la corriente en el circuito se para Es como si se enredara en el cuello una sentencia Juan Manuel, si yo pudiera con abrir a flor de cara A cada gajo le hallara ventana de primavera Yo soy solo una gotera musical en tu violín A la de otros tome guines y arterias que se despierta Siempre que toca en la puerta, arroja en el pecho de juin Juan Manuel, si yo pudiera aquí en el pueblo guinero Olvidar el minutero y cantar la tarde entera Para el pueblo que me espera sería mucho mejor Porque el improvisador cuando el tiempo lo castiga Se saca como una espiga el fruto del interior Juan Manuel, si yo pudiera exprimirme el interior Me entendieras el dolor que nadie me ve por fuera Quien pudiera abrir la esfera de guarro de un pajareje Quien pudiera en un guateque poner boca abajo aguines Para que le desollines el cristal al maya oreje Buenas noches Pues si yo pudiera contar algún dolor mío No fuera tan largo el río No fuera tan largo el río Gracias por ver el video No fuera tan largo el río Pero no siempre quisiera hacer una cosa Porque en esta situación hay que aprender a tragar Mucho más que a confesar lo que siente el corazón Juan Manuel, el corazón es un cura adelantado Que sin oírte el pecado sale y te entrega el perdón No siempre los hombres son presidiarios de su piel Y yo al menos, Juan Manuel, tengo un corazón tan bueno Que por tenerlo tan lleno casi no puedo comer Yo no tengo un corazón tan bueno ni tan profundo Yo no tengo un corazón tan bueno ni tan profundo Pero por cada segundo me da una palpitación Alguardo a esta reunión que con dobles pasos sigo Porque no sería un amigo fiel para tus sentimientos Si no digo lo que siento, no siento lo que digo Juan Manuel, mi corazón sabe por qué la semilla Crece fácil en la orilla húmeda del camellón Sabe por qué el guajacón es del arroyo vecino Y no sé por qué la semilla crece junto al camellón No sé por qué la semilla crece junto al camellón ¿Y por qué el agajazón con el fruto se arrodilla? No sé por qué la cuchilla se la emperca derecha. No sé por qué el hombre echa un grano bajo sus pies para que un grano le dé el logro de una cosecha. Juan Manuel, el verso mío, se posó como una abeja en el techo de la vieja loma de finar del río. En la oreja de un boío seguido como un arete. Y posaba en el ribete verde-azul de la llanura, alzó desde su montura su manila de jilete. Juan Manuel, el verso mío, se escapó como una abeja por el vientre de mi vieja, hecha por el viejo mío. A cuatro metros del río, cal aceptó su historia cantada. Y no se haga madrugada en algún boiro y leño Que me prendió como el sueño al fondo de la mirada Juan Manuel, yo no sé cómo No me hacen bajo esta planta Caminos en la garganta, las pedradas que me como Para ellas soy un asomo de octosilábicos besos Y ni absorbos ni tropiezos Empercuren a mi luna Como si yo fuera una cantera de carne y huesos Yo cada vez que me como una piedra del camino En las raíces me inclino y por las pencas me atrope Cada vez que sueño un tomo me quedo con la lectura Ay, ves que la ternura mía Y me asoma por la garganta Entre el odio que me canta y la amistad que me apura Juan Manuel, dile a culpelo que yo partiendo cerró Averiguo con los ojos por donde se ablanda el cielo Que con un solo pañuelo mis tristezas se envolví Y que al agua le partí su cartulina en el río Cuando ni el retrato mío pudo parecerse a mí Cuéntale a Sosa y Curbelo que el día de su partida La luna salió vestida con lágrimas en el cielo El preso buscó un pañuelo para enjugar el dolor Y que la abeja mejor que le impulsó la cabeza Fue al jardín de la tristeza a llorar sobre una flor Juan Manuel, dile a culpelo que a mí un día una vieja Salto y me partió la flaca clavícula del anzuelo Salto y me partió la flaca clavícula del anzuelo Salto y me partió la flaca clavícula del anzuelo Dile que no tengo vuelo por nosotros Descender del agua Y en la solitaria clave que me deja un patio yermo Si vivir solo es enfermo, yo estoy reportado grave Y en la sosa que entre el rey en la guitarra y en la uva Aquí está la juventud recordando su vejez Que si desea otra vez volver a su postulado Que vuelva con los recados azules de la bahía Que los que se van un día, un día son esperados Cuéntale a Pablo León que yo cuando no me exprimo Con los dedos me lacrimo las llagas del corazón Cuéntale a Pablo León que yo cuando no me exprimo Que le estire al guaybón su orgullo de monumento Y ya lo que sobre el viento mi alma de sin sol te huele Esas tardes que me duele la herida que no me siento Cuéntale a Pablo León que el viejo pinar del río Lo tiene en cada boío presente como un horcón En Cuba no hay un rincón que no guarde su presencia Porque los que con su herencia cuidan presente y futuro No mueren en el oscuro calabozo de la ausencia Juan Manuel dile al gallego que él debe saber quién es Que por él lloran los diez manantiales de San Diego Dile que no tienen fuego estos volcanes no vele Y que sobre sus laureles llovinados de letarcos Los cocos nacen amargos y blancos los canisteles Cuando hablas con tejerita dile que aunque aquí no está Lo que el recuerdo le da ni el silencio se los grita Que el guate que necesita de la fiebre de su cantor Que desde que su adelante no está en esta primavera La sonora guayabera del verso no suda tanto Le dice a esa tejerita que yo soy un cazador Y que ahora cuido el mejor nido de su viejita Que su camino me invita a todos los tropezones Y sobre sus agazones puse el trigo de mis panes Para que los babilanes no mataran sus billones Es mejor que no le digas cuánto oro tiene la prenda No vaya a ser que se ofenda el cajo con la sendiga Dile que hay manos amigas esperando su regreso Y el día que sienta el peso de su voz sobre una roca Lo esperaré con la boca preparada para un beso ¡Gracias! 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 Dile a ese habanero holcón Que sobre mi lado izquierdo Se está encerrando el recuerdo Más frío que un aguijón ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Que ya yo estoy detenido y que se cansan mis brazos de transportar los escasos candelabros del olvido. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Que para que el sal te empuje hay que conocer a Oriente. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Y qué será la corriente más noble en estos conciertos cuando cantemos despiertos usando un sol solamente? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Diles que cantamos y nos exprimimos la idea. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Que truva entera lo siente más cercano que distante! ¡Oh, oh! Que yo guardo su semblante en abstracta cartulina. Y que su voz campesina que tanto nos representa Como una luz de noventa mujeres nos ilumina Si tu quieres Juan Manuel te llevas este recado Y siémbralo en el costado mas invierto de Asael Y aun recuerdo que con el madure tarde se esperas Y ahora que sus tendederas no secan mis ilusiones Sus retinas son botones blancas en mis guayaberas Dile a Efraín Riverón que aunque se interponga en mar Nadie me puede evitar la entrada a su corazón El es la combinación del muñicio y de la calma El día en el río Palma coló el último café Que los ojos se me fue y se me quedó en el alma Dile a Efraín Riverón que el maya ve que se enteca Como enseñando una mueca de luto en cada tacón Dile que hay huesos que son brújulas dentro de un nicho Y que por algún capricho se ha puesto el río más ancho Dile que lo llena Pancho y le hace la presa ficho Dile que aquí está Francisco esperando su regreso Dile que aquí está Francisco esperando su regreso Ídime que aquí está Francisco esperando su regreso Y te dziewicot ál ley río bien Como aquí está Francisco esperando su regreso Dile que aquí está Francisco esperando su regreso Dile que la vyo le junto a進 Tile que aquí está Francisco esperando su regreso Que si regresa a su mesa vamos a hacer un concierto Con un riberón que ha muerto y un riberón que regresa Dile a Efraín que en la empresa por la mañana lo espero Para como un aguacero quitarle el pango a la empresa Dile a Efraín que en la empresa por la mañana lo espero Para como un aguacero quitarle el pango a la empresa Dile a Efraín que en la empresa por la mañana lo espero En el hombro del calendario Dile que ya está gregario El balcón de sus alcobas Que escobar no tiene escoba Ni campana, campanario Dile que hay un campanario Que respira su llegada Dile que hay un campanario Que respira su llegada Y que tiene la sonada Llorando en un escenario Que hay un pueblo extraordinario Que no deja de esperar Le regrese a este lugar A divar como una abeja Y que si el mar no lo deja Que no venga por el mar Dile a Efraín que si el mar no quiere verlo remando Su agua se arrodilla Cuando el remo sabe cortar ¡Gracias! 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 Dile que venga a soltar más espigas que una planta. Y dile que se adelanta el triunfo del universo entre el filo de su verso y el polvo de su garganta. Dile que regrese aquí como a la madera el clavo. Dile que regrese aquí como a la madera el clavo. Que el maya ve que está bravo y está bravo el churri. Que el mismo Samartí se ofendió con su tío izquierdo. Que está bravo el concierto porque en las calles de Huines... ...preguntan por sus violines los huesos de un paro muerto. Dile que regrese un día que conmigo con Chanchito... ...con Tuto Ernesto y Julito no es buena la canturía. Dile que a la lega mía se disponga a dividir. Y que se atreva a partir de estos reglazos de olvido... ...para lavarle el oído a los que saben oír. Dile que a la lejanía le confiesa a los conciertos... ...que los que se van son muertos y encerrar todavía. Pero esta filosofía tiene una razón escala. ¡Apa! 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 Dile que como el tiempo pasa puede tener su corona... ...una casa en cada zona y un amigo en cada casa! Tú nunca le digas eso de que es Tú nunca le digas eso de que es un muerto Efraín Porque el odio es tan ruin que no aguanta tanto peso Cuando aspiran a un regreso los poetas que se van En los guateques están con los techos se deslizan Y son sombras que improvisan en las fiestas que se dan Puede decírselo así que esos poetas montunos Están muertos para algunos y están vivos para mí Que se quedaron aquí en la sangre popular Y si logran regresar vamos a dar un guateque Más largo que el maya beque y más profundo que el mar Si ellos volvieran un día aunque tú otra vez te mudes En la Florida no dudes que se oiga la canturía Yo al lado del alcancillo del regreso ¡Soy what the hell from me? ¡Gracias! Y como pensando estuve, no dudes que el maya vengue, de correr tanto se seque, después que exprima la nube. Ellos regresan un día, explícame tú en qué lado, hallar el sitio adecuado para hacer la canturía. ¡Gracias! 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 La lente de la bahía abortará su retrato. Si tu partillo sensato traerá mancho puntual, no vaya a ser que la sal le dejase los zapatos. Si ellos regresan un día como aves a la floresta, vamos a dar una fiesta ignorada todavía. La lente de la bahía abortará su retrato. El brillo de la alegría empañará la mirada. En una cumbre elevada cantará el cucarambé y Cuba estará de pie aplaudiendo su llegada. La lente de la bahía abortará su retrato. Se volverá un monumento de olvido a la lejanía. Para dar la canturía sobrará este bajareque. Y haremos aquí el cuateque donde los ojos de Omar le revuelvan al pasar los codos al maya. ¡Gracias! 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 Si ellos regresan un día van a ver a un Juan Antonio que ha firmado en matrimonio con la mejor poesía. ¡Venera la filosofía mucho más clara que el río! Y Pablo, el amigo mío, el dueño de las palomas, espera más alta la idioma vieja del final del río. Si ellos regresan, un día van a saber cómo todos.